Ey, pero entonces le das a Villano Antillano, yo voy pa' esa, tú vas pa' esa Uy, zona, aquí en exclusivo, te ha grabado que va pa' esa con Villano Antillano, ah, te gusta, te gusta Banda, iniciamos un mal podcast con un invitado especial que se acaba de revelar Ya dijo que le gusta y que le metería Iniciamos también felices porque, este inicio está súper rando, pero es porque me siento contento Andy, iniciamos con donaciones Mac, ya va que quién fue, señor Andy, quién fue Hola, cómo están todos, bienvenidos a un nuevo episodio de un mal podcast Nada, fue Oscar Angulo de la OZ, hijo, se extendió bastante, hizo un mensaje muy grande diciendo gracias Así, bacano, lo importante es que donen, también estamos con mi hermanito El Yer, que está por ahí viendo comentarios Buena, 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 cómo están, bienvenidos, bienvenidos a un mal podcast, nuevo episodio, nuevo año Estamos en el 25 Estamos en Colombia dando felices años, hasta en marzo todavía, felices años Estamos en septiembre, dando felices años ¿Quién quiere invitar a nuestro invitado especial que la cagó de entrada? Pues lo invitaste tú, pero aquí estamos con un creador de contenido Una persona que lleva tiempo también aquí en la ciudad de Barranquilla Bueno, de Barranquilla, pero nada, ahí nos va a explicar como su historia, todo lo que es Y nada, bienvenido al gran Ranier, bravo, a mí No, de verdad, muchas gracias por la oportunidad, de verdad, de expresarme ante las cámaras de ustedes Todo lo que es un mal podcast, de verdad Y Roberto, te agradezco, mano, la invitación, de verdad Dale un beso Mi hermano, te agradezco, mi hermano Andy Gracias ¿Qué tenías que decir? Aquí, Ranier, un hombre Un padre Un celebrity Un profesional No sabes de qué es el CMM ¿No has visto el CMM? No, nada, no lo he visto Primera vez que lo escuché Vamos a leer un par de comentarios Vamos aquí a darle la exclusiva a Ranier Que lea el comentario que tú quieras Aunque, bueno, el primero me parece interesante El que sea Bueno, vamos a leer Pégate el micrófono a la boca, papito ¿Nunca has visto un podcast? ¿Qué? ¿Nunca has visto en un podcast? La primera vez O sea, tú tienes la exclusiva, de verdad, te lo juro La verdad es que cuando presentamos a Ranier Pensaba que iba a hacer algo como Sí, que soy un excelente cantante, cantautor, artista, compositor Una excelente figura pública Influencer, celebrity Y yo le doy gracias a Dios De que OVNI es lo que la gente quiere La gente quiere Dame café, quiero café Quiero hacer un poco de café Una persona sincera y honesta Ejemplar, responsable, profesional Giovanni Vázquez, JV OVNI, comisum Este es Giovanni Que Dios me los bendiga No se olviden que Cristo nos ama Y que Jesús es nuestro fiel amigo Hacia adelante siempre Pero nunca tontos Siempre sabios Y astutos No fuimos lejos Giovanni Vázquez OVNI, comisum Un éxito ese brother Un éxito, un éxito Ese hermano, se calla ¿Cómo es el tipo de hablar tanto así? Así eres tú Así eres tú, papi Así tal cual Tú sabes que cuando a mí me dan el micrófonito Porque vamos empezando Y obviamente, ajá Estás entrando en ambiente Estás entrando en ambiente Pero tú sabes Leer los comentarios Olete unos sonidos Vuelva, le cita quedó, ¿no? Oscar Angulo de la OZ Oscar Angulo de la OZ Muchas gracias Oscar Angulo de la OZ ¿Qué dijo? Gracias ¿Qué dijo? Gracias Vamos a leer este comentario Gracias a ti Das el nombre y todo Lo comenté Que es li, 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 li 3, 8, 9 3, 9, 8 el año Eso Todavía usan el abaco Abaco En primero de primaria Y es por lo que lo dijo Mauricio Para desarrollar habilidades Leíste el comentario peor, güey O sea, hay comentarios mejores Voy a leer No, pero me sirve Me sirve porque yo pensé Que ya el abaco no lo usaban Pensé que eso era obsoleto Ah, ok Por el episodio anterior Bueno, refiriéndonos al episodio anterior Hay uno que puso Y que el Robert sale con sus fumadas Ese man para mí Que se mete vareta Antes de los episodios Vareta se mete culo de piche Antes de los episodios Por lo que dije Si quieren saber Que dije en el episodio pasado Vayan a verlo Barre, ey, ese Ey, ese Eso fue duro de O sea Duro de matar Eso fue tremendo Dímelo Andy Algo que leer por ahí Eh Hay una parte Dice Hablando de la polémica de Messi Messi lo van a recordar En un futuro Por un jugador Que le regalaron las cosas Y no El jugador que fue El madridismo será Tienes que lavarte esa jeta Con bastante jabón No sé Entendí lo último Pero lo primero Roberto está feliz por eso Ok No, hay que ser claro Pero no vamos a hablar hoy de eso Noticias que han pasado en la semana ¿Qué has visto por ahí, Raíl? ¿Qué han pasado esta semana? Bueno, lo que pasa es que tú sabes Que yo estaba Anteriormente ahí en Venezuela De verdad no me había dado cuenta Las cosas que han pasado aquí Bueno O sea, en Venezuela hay otras tendencias Sí, hay otras tendencias En Venezuela ahorita Sí, claro En cada país las cosas son diferentes Siento que aquí no ha pasado algo relevante Más que lo que todos sabemos Aquí han pasado muchas cosas Incluso se está quemando en Bogotá Ahora mismo En Bogotá No, no solo en Bogotá En general Hay incendios forestales Por un montón de lugares Aquí en Colombia Aquí en la costa En Santander En Bogotá Por el fenómeno del niño Fenómeno del niño Poca lluvia Mucho sol Mucho verguero Mucha candela Mucho calor Y la brisa que pega fuerte Se lleva también Y prende más por allá Por otro lado Es literal, literal Ey, ustedes no se han dado cuenta De algo que no sé Si soy yo solo El que lo piensa O no sé Pero yo lo escuché allá en México Y a mí me parece algo lógico Ustedes no se han dado cuenta Que O sea, según dicen Y que el día no está durando 24 horas ya O sea, que ya las horas Ah, pero nunca No te acuerdas Cuando el proyecto de uno Decía 25 horas al día Vida mía Punchlines Ven acá ¿Por qué Mauricio no tiene micrófono? Bueno, ahí que lo cambiamos Seguimos aquí Seguimos activos No, hombre Nuestro manager Pa' que le damos a micrófono Si no pone de su ánimo Por eso Hoy me traje a Raniel Y dije ¿Sabes qué, hermanito? Llégate No te vamos a apagar el taxi Pero llégate Bueno, entre otras cosas Entre otras cosas Cositas que han pasado Hay una cosa Hay una cosa que querías contarnos ¿Qué pasó? Hay una polémica ahora En redes sociales Y con justa razón Y me uno a esa polémica Porque a partir de No sé, creo que fue el sábado Neki empezó a cobrar Bancolombia y Neki Tienen un acuerdo Donde estaban cobrando Las transferencias 500 pesos más IVA Entre cuentas Bancolombia y Neki Y creo que entre Neki O Neki y Neki Algo así Bancolombia y Neki Porque es que como Bancolombia está en proceso De desvincularse de Neki Entonces al ya hacer Algo totalmente independiente Bancolombia Como dice otro banco Por decirlo así Ya te cobraría Ya te cobraría Aquí está 500 pesos más IVA De Bancolombia y Neki Y a otros bancos 7.190 pesos más IVA Luquitas No va Más IVA Gracias a todos No, gracias a todos No, comentarle a todos Que afortunadamente Existe algo que se llama Transfiyá Para los que no conocen Transfiyá Es un vacile Que no se están pagando En primer lugar Para que ustedes puedan Enviar plata De banco a banco Ustedes Si usted está viviendo Ustedes van BVA Ustedes van con Piquincha Es decir Gran banco Gran ahorrar Yo cojo y Joa Se va a demorar Más de 24 horas Me va a cobrar 7 lucas Si ustedes tienen Transfiyá Ahí en mi propia Aplicación Me meto Transfiyá Y te mando plata Con tu número de teléfono Te llega enseguida Y no te cobran nada A veces cobra como 500 pesos por ahí O sea no es nada De 500 pesos A 7 barras Ahí te ahorras tu base Entonces De pronto para las personas Que no conocen Transfiyá Que lo conozcan Creo que está disponible Casi en todos los bancos Eso sonó full publicidad Pero No es publicidad Solo lo hago Para que conozcan Y para que sepan Para que sepan Y no se dejen joder No es publicidad Transfiyá Con esa política Ahora que puso Neki Papi Te lo aseguro Mucha gente va a dejar de usarlo Yo que te lo digo Se acabó Neki Yo por ejemplo El que viene de Venezuela Siempre que pasa algo Me dice Mira que te lo digo Nosotros pasamos por eso Siempre Pasa algo ¿Tú te acuerdas Cuando nosotros estábamos En la casa de De Dani De Dani Y tú dijiste Petro Petro es el peor error Que va a pasar Para empezar Mira que te lo estoy diciendo Siempre termina con esa frase Mira que te lo estoy diciendo Mira que te lo estoy advirtiendo Yo lo viví ya Pero no Petro no va a hacer eso No te preocupes Pero mira que Bueno No lo va a hacer No lo va a hacer Tiene nada que ver Que Neki con Petro Pero bueno Vamos a hablar ahora mismo De ¿De qué? Vamos con lo nuestro Vamos primero con las noticias Para llegar al tema De aquí Ah bueno Lo que yo quería preguntar Decirle a la gente Que nos ve Que estamos en Telegram Y que tenemos un grupo de Telegram Vayan allá y vean todas las cosas Que no se muestran en otras partes Vayan a nuestra página de Facebook Un mal podcast Ahí salimos caminando Como los Beatles Un programa Un magazine Un podcast Profesional De celebrities De celebrities Vayan allá y vean Para la gente que no le gusta Ver completo esto Vayan Pueden ver los clips Los clips Los clips más importantes Ya estás con el habladito de Roberto Sí Marica se pega Tanto besar Los clips más importantes Del podcast Y pueden verlos allá Y nada Los queremos mucho Ey no Te iba a decir Que como está tendencia El tema Pero también se da torcida El tema No pero igual De igual Está tendencia El tema De la película De lo que pasó En la sociedad de la nieve De los jugadores Te acuerdas que eso Lo habíamos hablado hace tiempo ¿Cuáles jugadores? De rugby De rugby Yo hice un video de relatos Hice un video de eso Hace rato Eso lo hablamos en el podcast No me acuerdo Ahora hay una película Que está tendencia ¿Te acuerdas que hablamos De los De la sociedad de la nieve Eran jugadores de rugby? Sí Que se comieron Ellos eran jugadores de rugby Ah No es que ese detalle No lo sabía Pero ya te viste la película No pero yo conozco la historia Bueno Como está tendencia Cómo sobrevivieron A mí me pareció interesante Tener un invitado Como Ranier Que se pasó el juego Él también estuvo ahí Él comió gente También En el avión Que se trae en Uruguay O los uruguayos En Chile No pero eran uruguayos Ah sí Sí No no El vale El vale se pasó el juego Pasó el Darien De inicio a fin Como me dijo él Me escribió un whatsapp literal Y que me pasé el juego Entra el Darien Y salir vivo No no Ese no es el juego Ese no es el juego Esa es la A ver Ustedes tienen que saber algo En temas de videojuegos Nosotros estamos en un videojuego Si tú naces en Latinoamérica Tú naces en la dificultad La naces en difícil Si tú naces en Europa En Estados Unidos Dificultad media Si te vas para Europa Es dificultad fácil Yo te voy a contar la historia La única forma de pasar Que quitar el juego difícil Y ponerlo en fácil O en medio Es pasarte la misión Del Darien Él se pasó la misión Del Darien Y con gusto O sea Él lo disfrutó Si yo lo disfruté Pero le dijo No esto es muy fácil Se devolvió otra vez Es más Te voy a tirar un dato Te voy a tirar un dato Una anécdotica ahí Adentro del Darien Cuando yo estaba Adentro del Darien Yo iba con un bebé Y yo me acuerdo que Ey el bebé es un guerrero Bebé como de dos años Un guerrero Un bebé Un guerrero Tú qué hacías con un bebé Ayudando a otra La verdad que llegó No sé Me lo dieron O sea Cometiste el primer error Uno no se puede involucrar Con las Con las demás personas No, no, no Porque era una amiga de infancia Entonces tenía que ayudarla Bueno, para los que no se han dado cuenta Porque Roberto es grande Los hindros Estamos con Ranier Que fue al Darien Y esto se llama Pues vamos a contar la historia Él nos va a contar su historia De cómo Fue esa travesía Y dice Sobreviví al Darien Ahora Pero vamos por el comienzo Vamos a esperar por el comienzo ¿Qué te llevó a eso? Primero, ¿quién eres tú? Sí, cuéntanos un poco ¿Qué te llevó? ¿Qué te llevó? O sea, yo les voy a contar Desde el inicio Más o menos Para que me entiendan O sea, y para que entiendan Todo lo que es la travesía Del Darien ¿Por qué llegaste a eso? Si tú estabas bien acá En Barranquilla Un día yo me paré Me entró la locura No sé qué me pasó De verdad No sé qué me pasó O sea, un día me levanté Mi hermano me dijo Vámonos para Estados Unidos Y yo Vámonos Así, literal Vámonos Yo empecé a vender todo, man Yo empecé a vender todo Todo, todo O sea, yo estaba bien aquí Yo no estaba mal Yo no sé por qué Y bueno Pero en fin Cosas que pasan A lo mejor Hacía falta que me pasara eso Para que Para uno Como quien dice Reflexionar de muchas cosas O como para Como para Recapacitar No tanto recapacitar Sino para ¿Cómo es que se dice la palabra? Cuando tú Cuando tú no Tú tienes este teléfono, ¿cierto? Y tú no lo aprovechas Para valorar Para valorar Para valorar muchas cosas ya Por lo menos Yo antes deseaba tener una moto La tuve La moto que tuve Y de repente la vendí Y ahora la anhelo otra vez Y yo sé que la voy a volver a tener otra vez Pero bueno Les voy a contar la historia desde el principio Ajá, pero espérate Tú Tu hermano te dice Vámonos ¿Y cuánto Cuánto tiempo duró el proceso En que tú vendiste las cosas para irte? 15 días Uy, hijo de puto Eso es rápido Ahora Hay una vaina que yo siempre quería saber Y es Joder, mani 15 días Es una vaina así Flash O sea, es que No lo vi venir Exacto O sea, tú te fuiste Y yo, como así que Ranier se fue O sea Nadie lo sabía Porque yo no le había dicho a nadie Porque yo no estaba tan seguro de hacerlo Ahora La vaina que te pregunto es ¿Cómo te contactas tú con la gente que se sabe el camino del Darien? Hay una página que es Darien No, lo que pasa es que Por lo menos Darien oficial Por lo menos Hay muchas personas de allá de Venezuela Que han pasado el Darien, ¿cierto? Ajá Cuando ellos ya pasan el Darien Ellos te pasan los contactos Que si los guías que te van a meter para el Darien O sea, los que Ey, les voy a dar recomendaciones a ustedes Ey, les voy a dar recomendaciones a la gente que quiera pasar el Darien Les voy a dar recomendaciones Métense en esta página No, no Les voy a dar recomendaciones aquí Para que ustedes no se dejen guiar por otras personas ya Para que ustedes vean Cómo es el camino de verdad, de verdad El camino del guerrero El camino real ¿Qué pasa? Que Por lo menos Tú te fuiste para el Darien, ¿cierto? Ajá A ti te queda el contacto de una persona que te va a guiar Y yo te digo Ey, este Yere, ¿cuánto te cobraron a ti? ¿Cuánto te cobraron a ti por 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 cruzarte Por cruzarte, exactamente Por cruzarte por el Darien Los guías Y a ti te van a decir como que Eh, no Me cobraron 350 Y yo le pregunto a Roberto Roberto, tú que te fuiste también Me cobraron 300 Me voy con Roberto Me voy con el de Roberto Pásame el número Y así vamos nosotros Por lo menos Yo tengo uno Que fue el que me cobró A mí me cobró 330 Dólares No, 330 dólares Por cada uno Eso es lo que dijimos nosotros Dólares Y dije no 330 dólares No, no, no Dólares Bolívares No, 330 dólares 330 bolos Yo no sé por qué En el surconsciente Que escuché Y qué pesos ya Ajá Por eso dije dólares No, no dólares Entonces Bueno Ya van 330 dólares abajo Ya van 330 dólares abajo Ahí de una Tú tienes que ir de ahí O sea, tú llegas Tu parte de donde tú estés Sea Montería Sea Eh Tú que estabas en Barranquilla Barranquilla Pero yo voy a contar la historia Exacto Yo que estaba en Barranquilla Tú tienes que llegar primero A lo que es Montería A Montería A Montería, exacto De Montería Tú agarras una van Que te va a llevar Hacia Necoclí O sea, Necoclí, ok Necoclí Luego Eh, no Yo no me fui por Capurganá Yo me fui por Acandí Ok Eso es Colombia todavía Eso es el Golfo de Brabá Eso todavía es Colombia Sí, todavía Eso es como quien dice La frontera Como para ir para allá Para el Darien Digámoslo así ya Ahí tú agarras una lancha Que la lancha se demora Cuatro horas Para llegar a Acandí Pero ven acá O sea, no entiendo Por qué cogen lancha Hay un río No, lo que pasa es que Eso es un lago ya Eso es un lago Tú tienes que traspasar el lago Como quien dice Para llegar Eso es Allí en Colombia Si no estoy mal Tú me vas a decir Sí o no Todo esto es la costa Caribe colombiana Cuando llega La parte continental Que es cuando se une El huracán teoqueño Con el Darien y Panamá Ahí hay un golfo Que es lo que dice Que es como un lago Es un golfo Que es como Donde el mar Está como una vueltica Así Sí, ¿me entiendes? Y por ahí Ajá, obviamente Bueno, al menos Tú cuando estás En Antes de agarrar la lancha Tú ves la selva O sea, tú miras así allá Y tú ves la selva allá Y tú dices No, para allá Es que me voy a meter yo Claro, la ves lejísimo Pero la ves ya Bueno, te hago una pregunta ¿Ya hay peligro de algo? Claro ¿Sabes por qué? Porque la lancha O sea, esto lo cruzan aquí Es locos hasta allá Esa lancha va O sea, te lleva de aquí De Necoclí a Acandí Que es acá A Acandí Ya está Exactamente Pero este Acandí está como lejos Está como en Culepunta Por allá de Colombia Allá en lo último Es lejos, es lejos Por eso te digo Que de ahí a Necoclí Allá a Acandí En barco En una lancha Digámoslo así Es como un Quiero oír poco a poco Ese tema De que ya tú Cogiste una lancha ¿Hay algún control policial Que no permita eso? No No Porque es que Lo que pasa es que Como te explico Nada de lo que se hace Realmente para el Darien Es legal Nada ¿Entiendes? Pero no hay un control Pero tampoco hay un control O sea, es decir No vas a correr un riesgo De que quieto y tal No sé qué No, no, no Porque hay muchas personas Que también protegen eso O sea, yo me imagino Que las personas Que organizan todo ese viaje Tienen que ser personas Económicamente Económicamente bien Y que tienen que ser poderosas Para que permitan eso Pero me imagino yo Entonces, ¿qué pasa? Que es peligroso Como tú me preguntaste ahorita Que si era peligroso Que si de ahí Para allá había peligro Y quiero saber O sea, en cada parte Que vayas contando El nivel de peligro Que hay El por qué puede haber peligro En esta parte O sea, que nos cuentes Tus sensaciones Desde que vas viendo la selva Por ejemplo, cuando ibas Si lo recogerán Tú vas con tu salvavidas ¿Me entiendes? Y me imagino yo Que tiene que haber Un equipo de rescate Que si en caso tal Pasa eso Que me acuerdo Que yo le pregunté Al de la lancha Le pregunté Que si en algún momento Se había caído Caído alguien Y dijeron que sí O sea, que eso era Que eso era No que pasaba comúnmente Pero que sí Ya había pasado Ya, alguien se debe Alguien puede caerse Dentro de la posibilidad Y vida del universo No, y sobre todo Que por ejemplo Yo no sé Si en tu mente Pasa de Esto es una vaina Fuera de la ley Y digamos que Bueno, vale Y no Digamos algo Que no está controlado Por decirlo así Es algo que no está controlado Y decir como que Si yo me caigo aquí Papi No responde nadie por mí Hermano Yo lo pensaba Cada minuto Cuando nosotros salimos De ahí Que nosotros íbamos Tan duros En esa lancha Durísimo Yo decía todos los días Yo decía Carratico Nosotros nos caemos aquí Nos matamos todos Primero por la velocidad Que iba O sea, te lo juro Esa lancha Se llegaba a volcar Hermano Y quizás no te mataba El agua A lo mejor no te ahogabas Pues me entiendes Por el salvavidas Porque yo sé nadar También igual Pero eso es mentira O sea, tú nadas de aquí A un kilómetro A un kilómetro Y te cansa Y obviamente no Pero el agua que hay Por ahí es fuerte El oleaje El problema es que La velocidad O sea, cuando tú caes En velocidad en el agua No es lo mismo Que tú caigas de clavado ¿Me entiendes? Se puede fracturar algo Se puede partir Porque tú pareciera que O sea, realmente el agua Se pone bastante tensa Cuando tú bajas A una velocidad muy grande ¿Me entiendes? Si tú no te hundes enseguida No, nada Tú caes en el agua Como si estuvieras Cayendo en el asfalto Entonces eso era Lo que yo pensaba También en ese momento ¿Qué te iba a decir yo? Bueno, después de ahí Tú llegas a Candí A Candí Ya eso es Ya casi frontera Ya estás casi casi Cruzando para el Darien Digámoslo así Aquí se ve A Candí como Sí, vamos bien O sea, ya cuando tú llegas allá Tú dices Listo, ya casi casi Vamos llegando A Candí es un pueblito Es un pueblito Sí, es un pueblo Y eso está Es que aquí lo estoy viendo En el mapa Y se nota Se nota que Ahí de A Candí hacia allá En el mapa que estoy viendo Se ve más verde Se ve un verde más oscuro Lo que pasa es que Eso es como una zona Eso es como un pueblito Digámoslo así Indígena ya Algo así más o menos Es súper chiquitico Sí, es pequeño Sí, porque yo creo Tengo entendido Yo fui a Panamá Y yo pasé por O sea, yo fui a Aica, San Blas Pero ellos me contaban Como eso es que No estoy mal Los Cunayala Algo así se llama Los que rigen toda esa vaina Y bueno, son varios Se entienden varias vainas Y me dijeron Que cuando yo pasé Yo pasé una selva Para llegar a un puerto Donde me llevaban a las islas Y me decían Este es el inicio del Darien Entonces esa zona es enorme Es enorme Pero si es en Panamá Por lo menos en Panamá En Panamá como tal Tiene que ser obligatoriamente Bajo Chiquito Que ya vamos para allá Para yo contarte la historia Ah, bueno, dale Moral, dale Bueno, mira ¿Qué pasa? Que cuando ya tú entras Tú entras al primer campamento Ya tú entras al primer campamento Eso es después de Acandí Ya no Ya tú entras al Acandí Ya tú entras al Acandí O sea, es que hay partes O sea, tú llegas a Acandí Es como ya la última parte De civilización Que te vas a encontrar Exactamente Por decirlo así Digámoslo así O sea, dentro de la selva Ellos dicen Ellos dicen por Acandí Porque eso es una ruta ¿Me entiendes? Sí, sí Es realmente la ruta Pero el Darien es el Darien ¿Me entiendes lo que te digo? O sea Está la ruta de Acandí Está la ruta de Carreto Y está la ruta de otra De otra y que no me acuerdo Muy bien cómo se llama Pero son varias rutas Pasa que en Acandí Lo que veo es que Es como el puerto Papito, deja El puerto que hay como En línea más recta Desde Necoclí Es como el próximo puerto Que hay enfrente ¿Ya? Entonces como que llegas ahí Y aquí mismo está la selva Por lo menos, mira Te voy a explicar aquí Más o menos Para yo verte aquí Mira Por lo menos Tú estás aquí en Necoclí, ¿cierto? Acá abajo Aquí Mira cuánto hay de Necoclí A Acandí Sí, está lejos Está lejos, sí Cuatro horas para llegar De Necoclí a Acandí Ey, tú te montas En una lancha dos horas Y ya tú estás loco por bajarte Te lo juro Imagínate cuatro horas En una lancha Yo me he montado Que hay un momento En el que tú ves puro lago, mano O sea, tú no ves más nada ¿Me entiendes lo que te digo? Puro lago por todos lados Yo me he montado Hasta tres horas En una chalupa Pero en el río Magdalena Tú vas por el río Pero tú ves las dos orillas Todo el tiempo Ah, no, no Allá no ves orillas Es diferente Allá no ves orillas Allá hay un momento En que es puro lago Tú entras Tú llegas a Acandí Y ahí mismo Empiezas en la selva No ¿Qué pasa? Que tú entras Como te digo En el primer campamento Ahí todavía no es la selva Pero es Acandí Después de Acandí Es Acandí, claro Es ahí mismo Acandí Luego de ahí Tú entras Y a ti te van a llevar Unas motos ¿Hasta? O sea, te llevan Como quien dice Hasta dentro de la selva Ok, hasta un punto Dentro de la selva Sí Que ahí viene El segundo campamento Ahí te van a hacer Unas requisas Ey, les voy a recomendar Algo No sé si se puede nombrar Aquí navaja, cuchillos Ajá, sí, claro No se pueden llevar Navaja, cuchillos Nada de eso Porque eso se lo van a quitar Por seguridad Antes de entrar a la selva Se lo van a quitar Entrando hacia O sea, lo que es Acandí Y te dan una razón ¿Por qué lo hacen? Sí, claro Porque es que ya anteriormente Se veía De que las personas decían No, que yo me voy a llevar Este cuchillo Pero es para picar las ramas Que si va a picar esto Es más, anteriormente Se llevaban hasta machete Para eso Para picar las ramitas Para no tener dificultad A la hora de caminar Pues me entiendo Ajá Pero se aprovechaban del momento Y veían a personas Que estaban indefensas Y el quietecito Ahí estaría Y le quitaban Todas sus pertenencias Entonces ellos Para evitar todo eso Claro Empezaron a quitar Todo lo que sea Objeto corto expulsante O sea, tú no puedes Llévate ni un Ni un destornillador Nada No te aceptan Ni destornilladores Ni nada Todo eso te lo quitan Y supongo que los guías Si llevarán su machetico Y su vaina Sí, claro Ellos sí, claro Es que los guías Cuando por lo menos Anteriormente Es que por lo menos Yo te puedo asegurar a ti Que ahorita La selva del Darien No es tan peligrosa Obviamente Antes de la bandera Que la bandera Para allá es otro cuento Pero antes Antes de llegar a la bandera No es nada peligroso Porque es que tú siempre Vas a estar con guías Alrededor ¿Me entiendes? O sea, siempre Siempre hay personas La bandera Es un recuerdo Es un pueblo No, la bandera Es como quien dice La punta de la montaña La punta de la montaña Ya cuando tú llegas A la bandera Esa es la frontera De Panamá con Colombia Realmente Es la punta ¿Qué pasa? Que tú llegas a la frontera O sea, tú llegas ahí A la frontera De Panamá con Colombia Y ya de ahí para allá Es Panamá O sea, ya cuando tú Cuando tú atraviesas La bandera como tal Que dicen así La bandera Ya de ahí para allá Todo eso es Panamá Ok, tengo una pregunta Te hacen la requisa Te quitan la vaina Bueno, listo Puedes ingresar Ya tú vas con tu guía Al lado todo el tiempo No, es que por eso Les quería decir yo Algo a ustedes Si ustedes quieren No paguen guías Por lo menos Yo les doy eso Como consejo No paguen guías Porque es que Los guías que tú Le vas a pagar Tú nunca más nunca Lo vas a ver Nada más hasta la hora De que tú entres a Candi Cuando ellos te lleven A la Como quien dice Al inicio del juego A las motos Al inicio, exacto Cuando ya tú entras a la selva Ya tú no ves más nunca Esos manos Tú ves Guías Que están adentro de la selva Que ellos Obligatoriamente Tienes que pagarles Eso sí ¿Por qué? Porque ellos son los que Aparte de los 3.50 dólares Que hayas pagado No, no, no Porque por lo menos Tú eres un guía, ¿verdad? Yo te pago a ti todo Y tú me pagas el brazalete Tú me pagas El hospedaje Y la comida Y el Y como quien dice Espérate ahí, espérate Tú cuando llegas A Montería Tú ahí Tú ya hablaste Con un guía Ya tú tienes Un guía cuadrado Ya tú hablaste con alguien Claro Entonces tú te vas de Montería Y llegas a Necoclí A Necoclí Y en Necoclí te encuentras Con el guía Te encuentras con el guía Pero el guía te va a cruzar Hasta Candi Hasta las motos Hasta las motos Más nada O sea, el guía lo que hace Que te guía Desde Necoclí Hasta las motos Hasta las motos Y ahí no lo vuelves a ver más El siguiente guía Que te va a llevar Por la selva Tienes que pagarle también No Es que por eso te digo Que tú le pagas al guía Y el guía se encarga Date los brazaletes Que con eso es que tú Vas a entrar a la selva Realmente Es que los brazaletes son Para los guías Que están adentro Ellos son los que te protegen Pero por lo menos ¿Por qué digo yo Que no paguen guía? Porque si tú llegas A Necoclí Y tú quieres irte solo Tú preguntas ¿Cuánto vale la lancha De aquí a Candi? Vale tanto Listo, yo pago mi lancha Y te vas a la lancha hasta allá Cuando tú llegas al inicio A ti te preguntan ¿Con qué guía viniste tú? Los guías que están adentro Pero por lo menos Tú puedes entrar a la selva Y decir No, yo no vengo Con ningún guía Yo quiero comprar Mis brazaletes aquí Por la parte Y ellos te pagan Te dan tu brazalete Ok, ok Por eso Por pagar ese brazalete Ellos tienen derecho A hablar con el guía Que está adentro Exactamente Pero los guías adentro Realmente Ellos ¿Cómo te explico? Ellos nada más Están ahí pendientes tuyos Que si O sea Para indicarte el camino Ajá Indigas el camino Nada más Es lo que yo supongo Porque no te ayudan en nada O sea que Digamos que Tú decías que Antes era más complicado Ahora ya mucha gente Lo ha hecho Lo que te voy a hacer La pregunta es De tanto hacerlo Ya hay ciertas demarcaciones Que te pueden ver Ya hay camino O todavía hay Tienes que estar los guías Es que realmente Ya Realmente Hay un camino Ya está el camino hecho Es que Como digo yo O sea En esa selva Ha entrado tanto billete Porque es que Antes era más difícil Porque antes era puro monte Antes era puro barro No tenías guía Que te dijera Es por aquí Es por acá ¿Me entiendes lo que te digo? Por eso anteriormente Era más arriesgado Que ahora Y anteriormente Si secuestraban Anteriormente Hacían todo eso Porque no tenías Alguien al lado Que te cuidara Claro ¿Qué pasa? Que tú de ahí Hasta la bandera Ojo Hasta la bandera Desde ahí Hasta donde tú dices La bandera Son aproximadamente Cuántos kilómetros Ponle tú No Yo te voy a ser sincero O en tiempo Digámoslo en tiempo Por lo menos Como tres días Desde Acandí Desde Acandí Hasta la bandera Son tres días Tres días Como tal Pero tres días Con calma Vamos a recapitular Para que la gente No se enrede Entonces Tú pasaste Ya está Acandí Y empieza la caminata Explícanos a nosotros Fueron doce horas Tus sensaciones Cuéntame Qué estabas pensando En ese momento Y cómo Dije como que mierda Estoy en la selva Y quién me va a tocar Afrontar Bueno mira Cuando ya tú estás Dentro de la selva Como tal Bueno tú descansas O sea las personas Que llegan ya O sea llegan tarde Nunca salen Ese mismo día Siempre tienen que esperar Al siguiente día Para salir ya Tú sales a las cuatro De la mañana A las cuatro de la mañana Empiezan a levantar A todo el mundo Perdón Empiezan a levantar A todo el mundo Hacen unas filas Y empiezan a caminar Desde ahí Tú caminas Doce horas Más de doce horas A veces hasta más de doce horas Desde el primer día Desde el primer día O sea tú caminas Más de doce horas Y no solamente caminar Es caminar Y subir montañas Que son empinadas Pero empinadísimas ¿Me entiendes lo que te digo? O sea Una vaina loca Ahí quiero hacerte una pregunta Disculpa ahí Andy No me dio el físico a mí Vamos los cuatro Te digo yo No doy Te quedaste Seguimos todos Te quedaste ¿Sí? Tú sabes que Hay un dicho que dice La ley de la selva ya Sobreviven más fuerte Tú sabes Si tú Por lo menos Si tú sabes Que tú no tienes La condición física Para tú por lo menos Caminar de aquí a tu casa Digámoslo Porque tú dices No de aquí a mi casa Me puede dar un infarto Imagínate tú Caminar de aquí a tu casa No solamente en línea recta Sino que también tienes Que subir montañas Y montañas que son De dos o tres horas Subiendo Si tú sufres el corazón Si tú sufres Del azúcar Si tú sufres la presión O sea Tú no te puedes meter por ahí Porque tú sabes que Cada quien va por su destino ¿Me entiendes? Ok Por lo menos Tú no te puedes enfermar allá Tú puedes ser muy amigo mío Y todo Pero si tú te enfermas ahí hermano Yo no me puedo quedar enfermo contigo Ahí porque aquí Aquí adentro de la selva No hay nadie Quien te diga Ven acá Vamos a buscar un Un paramédico Que es el que te va a atender Allá te atienden nosotros mismos Y a ver si te podemos Solucionar el problema ¿Me entiendes? O sea Realmente ¿Cómo te explico? Tú tienes que ir con O sea Con la mentalidad de que No es que porque tú vayas Con tus amigos Ellos siempre van a estar contigo No Yo te puedo ayudar ¿Me entiendes? Pero va a llegar un momento En el que Imagínate Si caminar solo Sin nada Le pesa a uno Y uno se siente cansado Imagínate tú tener ahí En el hombro Alguien Y tú empiezas con quién O sea ¿Qué personas están alrededor tuyo? ¿Quiénes están ahí? O sea ¿Cuándo empiezas? No Tú Tú estás ahí con todo el mundo Ahí hay haitianos Ahí hay de todo O sea Tú ves de todas las nacionalidades Cubanos Haitianos Por lo menos Ecuatorianos Bueno Ecuatorianos muy poco Muy muy poco La mayoría de las personas Son o colombianos O Venezolanos Y haitianos Haitianos sí Muchísimos O sea Yo digo En temas Del tema de sobrevivir Y de Tratar de Sobrellevar De mejor manera El cruce Por el Darien El tema De la vestimenta Es importante Sí O sea ¿Qué tipo de ropa Llevas puesta Y qué tanto equipaje llevas? Por lo menos Yo recomiendo O sea Yo lo que más recomiendo A las personas Que se van a ir por la selva Es que se lleven Que se lleven lo esencial ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial? El alma Un 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 par de zapaticos Livianos Livianitos Unas coticitas O una chancleta Una chola Una cholita Una franelita Nada más Una Un pantaloncito Ya Eso es todo Yo aquí pensando En el bolso Tú vas a meter eso De último De último De último Y después cuando viene De allá para acá Vas a meter toda la comida Eso sí Llévese bastante comida Bastante comida Tienen que llevarse Bastante comida Porque es que Tú no sabes los días Que puede estar tú En la selva Por lo menos a mí Yo conté con la suerte ¿No tuviste cuántos días? Yo duré cinco días ¿Hasta la bandera? No, no Hasta salir de la selva Hasta salir de la selva O sea nosotros salimos De la selva Al quinto día Ahora Vamos Paso a paso Ya El transcurso Del inicio Hasta la bandera ¿Qué pasó? Fueron tres días caminando ¿Cada cuánto acampaban? Ahí lo malo es Lo malo de ahí Es como les digo La caminada ¿Cada cuánto descansaban? Nosotros descansábamos Cada seis, siete horas De caminada ¿Y cuánto tiempo descansaban? Descansábamos cinco minutos ¿Cinco minuticos ahí Mientras cogía aire Vámonos de una Directo Ok Pero Es peligroso En temas de seguridad Por temas de personas Malintencionadas por ahí ¿Es más peligroso La selva como tal La naturaleza? Yo les voy a explicar algo Es que Lo que pasa es que Hay muchas personas Que están equivocadas Con la selva del Darien La selva del Darien Es peligrosa La naturaleza Sí, la naturaleza Es peligrosa Pero ¿Qué pasa? Que tú O sea, realmente La pesadilla como tal La pesadilla como tal De la selva del Darien Comienza después De la bandera La gente cree Que ya la bandera La bandera es lo último Porque llegaron a frontera Con Panamá Ahí inicia el verdadero problema Pero ahí es que Empieza el verdadero problema O sea, ahí Es que tú vas a empezar A ver lo que es El Darien de verdad ¿Me entiendes? O sea, ese es el inicio Yo pensé que cuando Yo llegué a la bandera Yo decía No, ya, listo Coronamos Hermano Te lo juro por Dios Que lo más desesperante De la selva Es de la bandera Para allá Ahora Una pregunta Ustedes cuando Tú me dices que se demoraron Tres días En llegar a la bandera Tres días Tres días Cuando ustedes acampaban Porque necesitaban como Dormir, ¿no? En la noche Habían lugares establecidos Es decir Usted Por decir, el guía Supongo que lo haría Se establecía De que hoy Tenemos que llegar De aquí Ponemos un ejemplo De aquí a la vía 40 Y en la vía 40 Hay como una especie De claro En el que se acampa Sí ¿Cierto? Exactamente Claro Entonces ustedes acampaban ahí Lo que pasa es que ellos Ellos tienen Un ¿Cómo le explico? Este Campamentos Ellos tienen campamentos En varios sitios Que ellos como que calculan Ya, ¿no? De aquí a allá puede haber Un día Doce horas, un día Porque cuando ya se hace de noche Por lo menos Cuando ya son las 6, 7 de la tarde Ya todo el mundo Tiene que acampar obligado Sí, porque no se ve una monta Y hay muchos animales Exactamente Tú tienes que cuidarte De los animales Más que todo De las culebras Más que todo Porque ya se ve mucho La mapanada Te hago una pregunta Te mueriste Ahí, listo ¿Qué animales viste por ahí? Por lo menos Yo vi monos Vi culebras Arañas nunca vi En verdad No vi arañas Pero eso Es una historia Que te voy a contar Porque es que yo nunca vi Una culebra Entrando Ante la bandera Nunca vi Ni una culebra Ni nada Porque como te digo O sea Las mismas personas Los mismos guías Tú vas a ver guías Por todos lados ¿Me entiendes? Hasta la bandera Yo vi que la gente Decía que no era Alguien vi que decía Que no era recomendable Llevar botas De esas de pantanera Yo lo recomiendo También lo recomiendo Full ¿Por qué? Porque cuando tú vas A entrar en el río El agua se te mete En las botas Y lo que hace es que Más peso Te hace más peso Es mejor las botas Normales más cortas No, no, no Llévense zapatos Zapatos livianos Y que sean buenos Ok Yo me llevé unos Adidas Unos Puma Adidas Nike Unos running Unos running Que sean suavecitos Suavecitos ya O sea que tú ni lo sientas ¿Ya me entiendes? O sea para que vayas bien Ajá cuéntame Que es lo que me decías De las culebras De que no habías visto Antes de la bandera Antes de la bandera Yo no veo culebras Porque como te expliqué O sea Es como lo más fácil Sí, es lo más fácil Pero claro No es fácil Es tranquilo Es un poco tranquilo Yo lo digo fácil Pero no es fácil Es más tranquilo Es la parte más tranquila Es más tranquila Exactamente Pero es que obviamente Ahí tú tienes que O sea es lo más Es lo más pesado Digámoslo así Es lo más trajinado Digámoslo así Porque tú tienes que subir Muchas montañas Son tres montañas ¿Entiendes? Y cada montaña Son de seis horas A cinco horas Es que o sea yo digo Cruzar la arena es fácil Pero digamos Antes de llegar a la bandera Es lo más fácil Dentro de lo difícil Es lo más fácil Porque ahorita Los caminos ya están hechos ¿Entiendes? Ok Entonces cuando tú llegas A la bandera Porque dices que De ahí en adelante Viene lo más difícil Lo más complicado Un minuto de silencio De la bandera De aquí para allá Lo que pasa Es lo siguiente Ya de la bandera Hacia abajo Ya eso es como Quien dice O sea tú estás A la deriva ¿Me entiendes? Ya Pero una pregunta Más allá del recorrido A mí digamos Me interesa mucho Saber qué te basaba Por la mente O sea pasas En la primera Cuando corona la bandera Esos días antes O sea Fueron fáciles Fueron difíciles ¿Qué situaciones Viviste? Por lo menos Yo te voy a decir algo Y le quiero pedir perdón A mi hermano aquí Que yo sé que él va a ver Este podcast ya Le quiero pedir perdón Porque es que yo Cuando me fui Hermano tú Después de tener todo Después de tú Dormir en una cama Bien vergatada O sea Después de estar bien Digámoslo así Tú vendes todo Yo entré en una En un momento Que yo estaba muy O sea todo me molestaba ¿Me entiendes? Sí claro Todo lo que me decía Hermano me molestaba Y él no me colaboraba Porque yo le decía Hermano déjame quieto Que yo estoy estresado ¿Me entiendes? O sea yo estaba full estresado Y todo lo que me decía Hermano te lo juro Que me molestaba Es más te lo juro Que él me miraba Y me molestaba Que me mirara ¿Me entiendes lo que te digo? Claro No sé por qué O sea tú me preguntas ahorita ¿Por qué? Mira hermano Mal parido Mal parido Tú me metiste en esto Carverga Por tu culpa estoy aquí Mano te lo juro Tú me preguntas a mí ¿Por qué? Mano tú me preguntas a mí ¿Por qué? Y no sé ni Estaba fastidiado Estaba fastidiado Sí o sea estaba estresado Tu subconsciente te decía Este hijo de puto ¿Por qué me metió aquí? Porque ¿sabes por qué? Porque yo en cierto modo Mano o sea En cierto modo En cierto modo Yo no me quería ir ¿Me entiendes? Yo no tenía esa sensación De yo quererme ir A ti te metieron Una bajita en la cabeza O sea realmente Yo me fui por un capricho También ¿Entiendes? O sea Por un capricho ahí también Todo raro Pero realmente yo no me quería ir A ti te hicieron el inception A él le hicieron el inception A él se le metió El hermano dormido Se le metió En el sueño Y le implantó la idea Vete pal Darien Es literal mano O sea yo te lo juro mano Que yo O sea Yo me arrepentí full De haberme ido ¿En qué momento? Yo me arrepentí Fue cuando Cuando antes de llegar A Bajo Chiquito Yo estaba arrepentido Bajo Chiquito Es un pueblo ¿Qué es eso? Eso es un pueblo indígena Ok Ahí viven puros indígenas ¿Está después de la bandera O antes? No después de la bandera Ok Eso queda Después de la bandera Queda como a tres días A ti los guías te dicen Y que no Tú lo vas a pasar en un día Mentira El guía que te diga Dígale así en su cara Usted es un menteroso Me llave Eso no se pasa en un día Pero una pregunta Ya cuando llegas ese momento ¿Cuántas personas Ya no estaban contigo De los que empezaron? Por lo menos En la bandera Se encuentran todos Es como decir El punto de encuentro De todas las personas Ahí pueden haber Estas 50, 60 O 70 100 personas Pueden haber ahí ¿Qué pasa? Como te digo Todo el mundo Va por lo suyo Por lo menos Con las personas Que yo iba Yo iba con tres amigas Iba con tres amigas Y mi hermano Y un amigo Que era el hermano De ellas Por lo menos Ella O sea A dos de ellas Se les fracturaron Las rodillas Bueno Se les fracturaron No Se les O sea Les dolía mucho Las rodillas ¿Me entiendes? Tenemos que descansar Muchos por ahí El tendón La vaina Digámosle así Que nosotros Por lo menos Si no hubiésemos ido Mi hermano y yo solo A lo mejor Lo hubiésemos pasado En dos días Ya Porque es más rápido Ya no Él y yo Teníamos más condición física Más agilidad Y la vaina Más agilidad Pero hermano Yo te voy a ser sincero O sea De la bandera para allá Mi hermano Por lo menos Tú cuando bajas La gente ¿Tú qué prefieres Bajar una montaña O subirla? Más agilidad No Es peor Bajarle más difícil Ah te cansas más Y sufre más las rodillas No te cansas Sufre más las rodillas Sí porque es que Las piernas Tienes que tener estacionadas Todo el tiempo Para poder Sí es que tú Tú cuando vas subiendo Tú te agarras Y vas pum Pum Cuando tú vas a bajar Tú vas que es con el miedo A que te vas a caer Tienes que agarrarte más Tienes que hacer más fuerza Tienes que sostenerte más Es el problema bajarla Cuando tú bajas La montaña O sea Cuando tú bajas la bandera Eso es puro barro O sea La ladera de la montaña Es barro Es barro De ahí para allá Es puro barro Puro barro Barro pero barro Hasta el tobillo No no O sea No es que Se te va a hundir No Sino que es barro En el sentido Que tú lo vas a pisar Y te rebalas Ya ¿Entiendes? Es más Te voy a decir algo Yo me rebalé varias veces Pero nunca me caí Y uno de los que estaba ahí Con nosotros Uno de los compañeros de nosotros Me dice a mí Que no No te caigas mano Porque me río de aquí a México Te lo juro Mano Cinco minutos después Te lo juro Se cayó él Cinco minutos después Se cayó Mano Pero no es que solamente Se cayó Es que se cayó Tú tienes que verlo rodando De la ruta Y lo paró Fue una mata Claro Yo me río ahorita Y me reí ahí también Te lo juro Yo me río ahí Y también me reí ahí Yo me acuerdo que la hermana Me decía Se mató Tenía una risita así Como de gallinita Está claro Ella me decía Ey Raniel No te rías Que eso es malo Te dejaba risa La risa de la vieja La risa de ella Claro Ey Es que yo te voy a explicar Qué pasa Es que Cuando tú vas a la bandera Tú de un lado Del lado derecho tuyo Tú vas a ver un acantilado Mano O sea un acantilado Y eso es algo Angosto ya Del otro lado Otro acantilado Y tú te caes hermano Eso no tiene fin ¿Me entiendes lo que te digo? O sea tú bajas por el filo De la montaña Por el filo Exactamente Por lo que es la montaña Pero de este lado Hay puro O sea la montaña La montaña es así Tú la subes Y después la empiezas a bajar Para acá Exactamente Tú la empiezas a bajar Y después le tienes que dar la vuelta O sea yo me di cuenta de ahí Que yo le decía a las personas Ustedes no se están dando cuenta De algo Pero yo sí me estoy dando cuenta Que le estamos dando la vuelta A la montaña Porque tú entras ¿Me entiendes? Tú entras por el medio Sales por el medio Y le das la vuelta a la montaña Para llegar A lo que es la ONU A lo que es Bajo Chiquito Que es como decir Panamá ya como tal Ok En ese Bajo Chiquito Cuando ustedes llegan ahí ¿Qué hay en ese pueblo? Déjame contarte mejor Lo que vi yo De la bandera Ajá Que te estaba esperando Que me dijiste Vea Hermano Tú de la bandera Para allá Tú vas a ver muertos Muertos Bastante Muertos literal O sea personas muertas Ahí que Bastante Bueno bastante Bastante como tal No Pero si vas a ver Te encuentras uno que otro Pero que es Cuerpos tirados ahí Cuerpos malos Te voy a contar una anécdota Que yo vi Por lo menos yo vi Nosotros íbamos caminando Ajá Obviamente Cuando tú Entras al Esa es otra recomendación Que no quiero que hagan Lo contrario Porque obviamente Se van a equivocar Y puede ser peligroso Para ustedes ya Cuando ustedes lleguen A la bandera Cuando ustedes pasen La bandera Déjense guiar Por las bolsitas azules ya Si usted ve Una bolsita roja Por un lado No se metan por ahí Porque le están diciendo La bolsita roja Por aquí es peligro Por aquí Derecho ¿Me entiendes? O sea La bolsita azules 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 Nada de roja A nosotros nos pasó Que unas personas Quisieron pasar Por un lado Donde La bolsita roja Te dice Que no tienes Que pasar por ahí Y ellos se quisieron Pasar por ahí Creyendo que era Un camino Más tranquilo Era un camino Más rápido Digámoslo así Porque Pero es que pasa Que hay caminos Que por lo menos Te indican Las bolsas azules Que por ahí arriba Por eso puede ser Una montaña Bueno Así Mira O sea Tú no vas a subir La montaña Allá ¿Cómo te explico? Sino que tú vas a subir Por el borde De la montaña O sea Por el lado De la montaña O sea Es peligroso Pero Hasta por una montaña Full empinada Empinada No, no, no Es que por lo menos Mira Aquí hay un río ¿Cierto? Ajá Aquí está el río Tú vas a subir Por el Alrededor de la montaña Ya me entiendes Y eso es Por el borde Por el borde Ya vas a subir Por la falda de la montaña Se llama eso Por la falda de la montaña Realmente Y eso es angosto Y es full empinado Y es full empinado Exactamente Entonces la gente dice Uy Esto se ve peligroso Pero voy por aquí Que no se ve tan peligroso Y resulta que es más peligroso Y ahí vino el problema ¿Qué pasa? Que Veinte personas Más o menos como veinte Se quisieron meter por un lado Claro Yo te digo la verdad Fue algo que nos dijeron A nosotros Cuando nosotros llegamos Que hubo una explosión Ya me entiendes Hubo una explosión Y fue porque las personas Se quisieron meter por un lado Y allá hay campos Que son minados ¿Me entiendes lo que te digo? Tienen muchas minas Ya tú sabes que Papi Tú sabes que en la selva Sí lo que hay Es guerrilla también Guerrilla Hay muchas O sea ¿Cómo te explico? Hay partes en las que Tú no puedes entrar Obviamente Porque Compare Puede ser peligroso ¿Me entiendes? Hay muchas mafias Muchas cosas O sea Como te digo Tú tienes que irte por el camino Que te indican las bolsitas azules Por algo las pusieron ¿Sí o qué? Claro Por algo pusieron Esa bolsita de azules Y por algo pusieron La bolsita roja Ajá Bueno ¿Qué vas a los barrios? Ah no Te voy a Se escuchó una explosión Pisaron una mina ¿Tú sabes qué? ¿Sabes qué gente que dice Que la mina que tú la pisas Pum Y te va a explotar el pie? No Eso es mentira Una mina puede ser Una bomba grandísima ¿Me entiendes? Que puede explotar mucha gente Y como allá la gente Cuando van pasando por un lado Que es algo difícil de entrar Las personas siempre se agrupan ¿Entiendes lo que te digo? Dicen que explotó Explotó la mina Blum Y murieron 14 personas Ahí en esa mina 14 personas ¿Me entiendes? En ese momento que yo entré O sea Obviamente serán personas Que venían detrás de nosotros Ya me hago entender Pero bueno Como te seguí explicando Ajá Me dijiste que habías visto Par de muertos por ahí Par de muertos Por lo menos Te voy a contar uno Hubo un momento En que nosotros Íbamos por un río Y una muchacha Quería una carpa allá Que te estaba buscando carpa Porque ella la había botado Y te estaba buscando carpa Como loca la mina Pero hermano Tú vas tan cansado ahí Que tú quieres llegar A tu punto ¿Me entiendes? Y la muchacha comienza A gritar atrás Ya me iba a seguir Nosotros seguíamos caminando Ya vamos a seguir caminando Cuando nosotros llegamos Al primer campamento Después de la bandera La muchacha viene temblando Y llorando como tal Y nosotros le preguntamos Por curiosidad ¿Qué pasó? Te encontró un muerto Adentro de la carpa Había una señora Con un bebé muerto Adentro de la carpa O sea Ella había una carpa Por ahí Y la quería coger Para ella La quería coger Para ella Cuando yo Que pesaba La abrió Para ver que era Y estaba la muchacha Ahí O sea En ese camino Después de la bandera Y todo eso Creo que antes incluso O sea Hay muchas cosas Por ahí regar Uf Mano Ahí se ve todo bro O sea Hay un montón de ropa Cosas ¿Tú viste morir A alguien cercano? Mano Yo te voy a ser sincero Yo no vi morir Como tal así Que yo diga No lo vi morir Aquí mismo No pero Prácticamente ¿Me entiendes? Porque por lo menos Nosotros cuando íbamos Más adelante O sea Cuando ya llevamos Como 5 horas de camino 6 horas de camino Más o menos Yo me encuentro una señora Ya Y yo no entiendo Yo no entiendo Cómo Yo no entiendo Cómo Una persona Puede hacer esto O sea Por lo menos Yo no sería capaz De meter a mi mamá Por la celda del Darien No pero Cada quien tiene Su necesidad Si estuvo ahí Tú que Ajá No hermano Es que yo te voy a decir algo O sea Ni siquiera Yo te voy a ser sincero Mano Yo veo hasta irresponsable Demasiado grande Irresponsable Meter por lo menos Hasta un hijo Para esa celda Porque hermano Yo te voy a decir algo O sea A ti te pico una culebra Y adentro mi llave Y hasta ahí llegaste Y dependía de ti O sea Dependes de ti Porque tú no vas a dejar A tu hijo botado A tu hijo lo pico una culebra Mano Y tú te vas a querer quedar Con él ahí Tú no vas a decir No vamos a dejarlo aquí muerto Que yo me voy Eso es mentira O sea O sea Por eso te digo Que las personas No es que No es que Yo sé que ajá Todo el mundo tiene su necesidad Y todo el mundo Uno nunca sabe Por lo que están pasando ¿Me entiendes? Pero Pero realmente Yo les aconsejaría Que no lo hicieran Ya Hay muchos más métodos De hacerlo Pero por lo menos Las personas O sea Las mujeres Que tienen sus hijos Y van a meter O sea Van a meter a su hijo Ah Yo digo que lo piensen Dos veces ¿Me entiendes? Hasta tres veces Antes de hacerlo Oye brother Una pregunta ¿Cuándo fue un día O un momento Que tú sentiste Que el desespero Estaba ganando ya? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros Pasamos la bandera Tú le viajamos La bandera Marica Él está con la bandera Como este más Estaba al principio Con el ¿Cómo se llama El pueblito ese? Necoclí Necoclí Que ya Rager iba a avanzar Vamos a empezar No pero el Necoclí No pero es que Vamos a No pero el Necoclí Bueno mira Te voy a explicar De la bandera Para allá Ya tú no tienes guías ¿Me entiendes? Ya papi Ahí están las personas Que están adentro Eso es como que yo te diga O sea debe haber alguien Que esté guiando el camino No nadie Nadie De ahí para allá Nadie Las bolsas Las bolsas azules Papi Ellos ya llegan a la bandera Y te dicen Miren de aquí en adelante Van a coger por aquí Y van a seguir las bolsas azules Azules Ellos te dan una charla Ellos te dan una charla Y te van explicando No beban agua del río Que yo también se los recomiendo No beban agua del río Porque obviamente Esos ríos son contaminados ¿Me entiendes? O sea hay personas Que más adelante están muertos Son personas que ya están Botando todas sus toxinas Todas sus cosas ¿Me entiendes? Y el río viene contaminado No le das O sea pero ya hay manantiales Ya los manantiales son diferentes Claro Dentro de la selva Dentro de la selva Sí Ya dentro de la selva Hay manantiales Y esos son diferentes Esos son aguas limpias como tal ¿Me entiendes? Que las mismas Las mismas piedras Las mismas rocas Lo limpian Ya me entiendes Ok Entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué yo me desespero Allá adentro? Porque resulta que cuando Bueno Entonces como te seguía comentando Supongamos que yo voy contigo Para la selva Yo te digo a ti Andy Vamos a meternos por la selva ¿Cómo yo te voy a preguntar a ti Andy? ¿Por dónde vamos? Falta mucho Y ese era el error de nosotros Ya Cuando tú nos preguntábamos Entre nosotros Ey yo no sabía usted No vamos nada a saber Ey Estábamos gente desconocida Nosotros le preguntábamos Un desconocido ¿Cuánto faltan? No Dicen que faltan 5 horas Tú caminabas 5 horas Lo peor de que hace Es que a uno le crea O sea uno estaba tan desesperado En llegar Que a uno le decían No ya faltan 5 horas Y tú creías 5 horas A lo que llegabas A las 5 horas ¿Cuánto faltan? 5 horas más 5 horas más Y tú ibas para las otras 5 horas Bueno ¿Cuánto faltan? 5 horas Bueno una piedra Y una piedra por allá Por tal 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 Que faltan 5 horas No O sea desde que salí de la bandera Me están diciendo Que faltan 5 horas ¿Sí me voy a entender? Ya llevan 3 días Ah por eso que tú dices Que el que te diga Que pasas eso en un día Es mentira Es mentira O sea eso es mentira Y tú pierdes noción del tiempo allá Duro mano O sea O sea tú pierdes tu relojito allá Tú puedes perder la noción Del tiempo como puede que no Por lo menos Si tú te llevas el teléfono cargado Y el teléfono tuyo Le rinde la carga Para 5 días Que tú vas a estar dentro Que no vas a poder cargar el teléfono Tú no vas a perder La noción del tiempo Pero por lo menos Sí claro Tú te llevas tu relojito Exacto Ajá Relajado Pero por lo menos Si tú no te llevas nada El teléfono tuyo apagado Tú no sabes ni a qué hora es Ni a dónde estás tú No es lo que te digo O sea Allá si tú te llevas el teléfono cargado Tienes que llevar Una batería por lo menos Si quieres tener el teléfono Te llevas una batería Y deja de darle yuso al teléfono Exacto Haz lo necesario Y también tienes que guardarlo Cuando tú entras a la selva Tú tienes personas atrás tuyas Que están como quien dice Pensando en ti ¿Me entiendes? Por lo menos tu mamá Puede ser tu mujer Si tú no te vas con tu mujer Entonces tú vas en toda la selva Pensando en ellos ya Sí pero tú Yo lo que me refiero es Por ejemplo Yo entiendo que tú vas con el teléfono Y tú vas en la selva Entonces tú Digo yo Acá Lo idóneo sería Cada media hora Mandarle a las personas Una manita Una manita Y si hay señal Y tienes batería Si tengo señal Si tengo señal Señal y batería O cada vez que encuentres señal Pum Toma No porque es que cuando tú entras a la selva Ya tú pierdes la señal por completo ¿Me entiendes? Bueno ¿Para qué mundo vas a usar el teléfono? Por lo menos Cuando tú llegas a la bandera Medio tienes señal Y hay redes móviles Que agarran señales Como hay otros que no Y pásame datos Ey Pri Pásame datos Pásame datos Claro Pero acá te hago una pregunta La batería ¿Cómo cargabas? No yo a mí se me apagó O sea lo que sea que como yo tenía Yo no tenía este teléfono Yo tenía un Yo me fui con un Nokia No Un Xiaomi No yo me fui con un Un Huawei Un Samsung Un Motorola Moto G8 Power Me acuerdo yo Ay le duraba la batería Mano Imagínate que me duró la batería Como hasta la mitad Después de la selva Para allá Después de la mitad Me duró Imagínate todo eso O sea pude grabar Todo ese Y se te acabó la batería En un punto Ya hubo un momento Que se me acabó Antes de llegar A Bajo Chiquito Bueno bueno Seguimos en el Desespero ya Ajá Bueno cuando Cuando entramos En el primer campamento Nosotros seguimos Ey nosotros Nosotros no queríamos Acampar ahí Porque nosotros decíamos Ay esto Un basurero Mano Se había mucha basura En Bajo Chiquito No 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 Después antes Antes de llegar Ok Había mucha basura Había como un campamento ahí Bueno yo les digo a ellos Vamos a quedarnos aquí Porque es la parte Más arriba del río Ya Cosa de que si llueve El río sigue abajo ¿Me entiendes? Pero si 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 O sea si nosotros Acampamos cerca del río Mano Se lo lleve a lo creciente Nos mata el río ese ¿Me entiendes? Te hago una pregunta Tú dices que después de la bandera Ya no hay guía Cada quien Sigan la ruta azul Ya me imagino que ahí Si se dividía el grupo Porque El que aguanta más Sigue para adelante Y el que se quedó Se quedó Exactamente Exactamente Supongo que ahí es el punto En el que empieza la gente A pasarla peor Empiezan los chulos Empiezan la gente Exactamente Entonces tú Tú tienes que buscar la manera Tampoco de quedarte solo ya Porque por lo menos Tú te quedas solo Y Y Y por lo menos Este Hay gente que se puede aprovechar Ese momento ya Por lo menos Tú estás solo Yo estoy con 10 No estás solo Y te veo así Un relojito bien bacano Un jaretico bien bacano O sea Yo voy viendo ¿Me entiendes? Tiene un teléfono bacano Ey ven acá hermano Tú estás solo aquí Dame el teléfono ¿Me entiendes lo que te digo? Ya O sea Yo lo que pensaría Pensaría entonces Que tú cuando vas al Darien Deberías ir Primero acompañado por una persona Con un estado físico Parecido al tuyo O Que allá Te hagas con personas Que estén Que sean Con un estado físico Parecido al tuyo Supongo ¿no? Hacete un convito De gente que camine Era bacano Porque mira Cuando yo iba pasando la selva Después Después de la bandera esa La vaina esa Yo me encuentro Con un seguidor Que estaban Mano Todos eran O sea Todos estaban juntos ya Pero yo no sé Si es que todos Venían de no sé dónde Del gimnasio Porque todos eran grandotes Grandísimos Y el man me conoce Y ahí yo digo Papi con esto son Con esto no nos toca nadie Oíste Te lo juro Era un tipo así O sea Monstruoso ya Vente conmigo Y tal Y bueno O sea Realmente Yo te digo la verdad Ahí realmente En la selva O sea Yo me desespero ¿Por qué yo me desespero? Porque yo veo Que son cinco horas Y cinco horas Y nada 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 que llegábamos Yo le empiezo a preguntar A los indígenas Porque ya cuando tú vas llegando A los chiquitos Ya los indígenas Se van en caballo A vender almuerzos Y a vender cositas Pues me entienden En toda la mitad de la selva Cuando tú ves a esas personas Tú dices No, ya vamos llegando Ya hay gente Ya hay gente Ya vamos llegando Tú le preguntas a ellos Mano Después de veinte horas caminando Tú les preguntas ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Y cuánto más? Tres horas Faltan tres horas Listo Faltan tres horas Vamos a caminar tres horas Cuando tú llegas A las tres horas Que tú pasas Eso se llaman los Esos son los Los platanares Entonces le llaman así Que los platanares Ya Le preguntas al man Otra Tú ves otro indígena Eso sí Como allá se han escuchado Tantos rumores Que los indígenas Esos roban Que violan Que tal Y vaino Yo decía Venía un tipo Un indígena Si nosotros íbamos Como por unos Matorrales Así vaino Y venía un indígena Eso con un caballo Yo dije Ojo Vamos a abrirnos Que nos van a violar aquí Te lo juro Mano Este man que viene Yo dije listo Estamos listos Porque de pronto Los indígenas Cuando tú le preguntas Faltan tres horas Es que tres horas A caballo A pie A otro cuento O tres horas Al ritmo de ellos Que están acostumbrados Al terreno Exactamente También puede ser Como te digo Yo con unas personas Que venía Claro No se puede No se puede juzgar Tampoco Porque son mujeres ¿Me entiendes? Y las mujeres Sí, pero Tú sabes que Todas mujeres atrasas Ey, 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 ey Ey, ey, ey Es literal, literal Que sea de verdad Ey, monstruo No, pero Mira Aparece un comentario Machista Sexista Lo que tú quieras Pero si nos ponemos En resistencia física En una prueba La mujer te va a atrasar A menos que sea una vieja Que se dedique A menos que sea una vieja A eso Yo fico con una Que ella hacía gimnasio Y todos pensábamos Que ella era La que iba a ser Más dura ahí Y resultó ser La más débil Son como un iPhone Son como un iPhone Cule de cámara Fue débil En un momento Pero la batería No le es dura Oye, pero Tú pensaste Que una vez Te voy a decir algo Fue débil en un momento Ya, la pela fue débil En un momento Pero en un momento Pero después Se puso Ah No, no, no Pero después No, pero hubo un momento En que se puso La vieja Después aportó el grupo Después aportó el grupo Y todos los olvidaron De su debilidad Yo te iba a decir eso En un momento En la noche En el que Estés acompañado A tu pareja O estés solo Uy, no Yo en ese momento Creo que eso Es el último Que pensaría Vamos a relajar Un momento Ya Vamos a relajar Pero eso es lo último En lo que uno piensa En ese momento Todo este sábado Vamos a sacar Ay, papi O si tienes mujer Traca Si no Pero escúchame Escúchame O si no Manuelazo Y si no La mujer O otro Pero eso No lo recomiendas Porque eso te desgasta Cierto Al otro día Todo No, no Yo diciendo aquí Que no, papi Eso no Sería lo último En lo que pensaría Se la pasa todos los días Este, mani Imagínate tú Imagínate tú Algo ya Julián No se atóbala Del campamento Imagínate tú Si yo fuera guía Yo le cayera A las babies Que van ahí Malísimo Ah, viste que lo hacen Viste que lo hacen Los guía Los guía Los guía Los guía Los hacen Eh, pero imagínate tú Yo te estoy guiando Tu futuro Imagínate tú Estar cinco días Caminando Comiendo solo Enlatados Lo que es puro sardina Esa sardina Me tenía Esa sardina Me tenía a mí Como pan de ocho días Te lo juro, mano Te lo juro, hueón O sea, medio ¿Cuántas sardinas llevabas tú? Medio me lo tocaban Y enseguida Se convertía en su ¿Cuántas sardinas Te llevaste para allá? Y como Como trescientas sardinas Cuando yo salí del acero Yo no quería saber Nada de lo que era sardina Ni atún Ni nada de saber Te lo juro, mano Ni galletas Ni nada Ni ríos menos Porque ahí tú vas a ver Muchos ríos, mano Ríos, pero no En cantidades Ajá Ah, ¿qué pasa? Que cuando Cuando pasan las tres horas No, vaya Yo decía Dios mío ¿Hasta cuándo voy a caminar yo? A la si me entienden Lo que te digo O sea, yo quiero llegar, hueón Ya hay un momento En el que ya te desespera Porque Hermano, tanto caminas Y tú no llegas ¿Me entiendes? Y tú ves que se está haciendo de noche O sea Ya tú vas viendo Ya que Mano, ya Tú no puedes escampar ¿Me entiendes? Porque ya hay un momento En el que ya no Ya no hay Dónde acampar ¿Me entiendes lo que te digo? Porque eso es puro río O sea, tú caminas por encima O sea, por el medio del río Antes de tú llegar abajo chiquito Como dos horas O tres horas antes Eh Tú caminas por todo el medio del río Y tú sabes que es lo peor del caso Porque yo me desesperé Porque estaba lloviendo En ese momento Yo justo ya te iba a preguntar Si los había cogido la lluvia por allá Ay, una creciente, papi Estaba lloviendo Se vio una creciente Y yo le digo A un amigo mío Que se llama Jorge Que es full amigo mío Hermanito mío También estaba con ustedes Sí Yo le digo a él Papi Ven acá Yo no quiero desesperar a nadie Marica, pero está lloviendo Y vamos por el medio del río Papi El río Supongamos Mira, el río nos llegaba por aquí De repente el río Ya te llegaba por aquí De repente, mano O sea Tú veías 10 minutos 15 minutos Ya el río te llegaba por aquí Y tú veías alrededor Y tú veías El monte y todo Acostado Eso que quiere decir Que el río crece Que el río sube para allá Que el río crece hasta allá ¿Me entiendes? Y eso era algo alto Algo altísimo, mano Ay, te lo juro, mano Yo iba orándole a Dios Y decía Dios mío Toma el control Toma el control Porque si esta vaina sube Nos morimos todos O sea, no vamos a Esto no lo vamos a No lo vamos a contar Ninguno de los que estamos aquí ¿Me entiendes? Porque como te digo, mano Tú veías así para arriba O sea, tú veías así Y era una vaina alta Y tú veías el monte Así agachado Árboles grandes Grandes Tumbados así De lado Mano, el río El río era peligroso ¿Me entiendes? Y eso era algo Que las personas no veían Pero yo sí Tú veías gente normal, mano Caminando como si nada Y gozando Y hablando Pero yo no Yo iba a ir a Jorge Pila, marica Mira, mira esa vainita Le decía a mi hermano también Romel, mira Ojo con Marica, vamos a caminar rápido Vamos a buscar la manera De que si el caso tal Dinos por la orilla Exactamente Dinos por la orilla Pero era peor Porque la orilla era puro monte, mano ¿Me entiendes? No hay manera de ir por allá Tú tenías que irte por ahí obligado Ya me entiendes lo que te digo Y eso es lo que te iba a preguntar Que si en algún momento Sentiste que Ibas a perder la vida O que te ibas a salir en peligro ¿Ese fue el momento O vos otro? Mani, yo Yo te voy a ser sincero Yo nunca Yo nunca le di mente a eso ¿Me entiendes? Porque Como te digo Tú cuando entras a la selva, mano Tú sabes que Tú estás vulnerable A que pase cualquier cosa Por lo menos A mí yo sé que el cansancio No me iba a matar Ni que me iba a matar Que yo iba a subir tantas montañas No, yo sé Porque yo tengo una condición Física bacana ¿Me entiendes? Yo decía Era una culebra Me pico una culebra Oye, es verdad Por ahí me contaron Que hay jaguales ¿Eso es verdad? No, mentira Yo nunca vi uno No, no Ni rumores Puede ser que sí Yo creo que estos animales Se alejan De donde hay muchos Exactamente No, pero yo porque Como ellos cazan cerca de los ríos Porque los jaguales Se dan a nadar Son una verga Y comen su presa Lo que tú sí ves allá Son cocodrilos, mano Cocodrilos, eso sí O sea, no me preocupo Por un jaguardo Un cocodrilo Un cocodrilo No, pero es que El cocodrilo es peor, mano Por eso Claro El jaguardo te monta en un palo Y vas a ver que el jaguardo Quiera que También escala palo Tú allá le puedes pegar Con el pie Alguna maricada Dependerte ya Pero marido Tú vas por el agua Como iba a decir Y se te viene un cocodrilo Y tú no puedes inventar nada Adiós ¿Me entiendes lo que te digo? Así Y te da tres vueltas Así Claro, yo vi cocodrilo Eso sí te puedo decir Te lo puedo garantizar Y te lo puedo O sea Te dejo frente a frente Frente a frente, papi O sea Obviamente yo iba En una piragüita Y tú hacías la siguiente Y tú vas alrededor Mira el cocodrilo ese Y más adelante Ahí hay otro Y él hacía la pira invisible Claro La típica Si vas por el Darien Y te aparece un cocodrilo Que te quiere comer Tú agarras la piedra invisible Tú agarras una piedra invisible El que no entienda Si fue ya hombre El que no entienda Busqué en YouTube La piedra invisible Ajá, pero qué ha pasado Pero vea que bueno Para ahí como Concretando Saliendo del Darien Tú llegaste a Bajo Chiquito Ahí ya Es como un pueblito Es un pueblito indígena Supongo que ahí Habría alguna tiendecita Habría algo Ahí hay de todo Manos, allá venden comida O sea, allá son una civilización Digamos así Sí, era un pueblito Era un pueblito Ajá Y allá es un tiendecito En su vaina Algunos Tú en algún momento Has ido En algún momento Tú has ido a una granja Donde tú ves Los Cochinos Sí, claro, claro ¿Tú sabes dónde viven Los Cochinos? Sí, claro Ahí vas a vivir tú En Los Cochinos Ok O sea, tú Allá hay puro Es que yo no entiendo Esas personas les entra Tanta plata Que les entran Y no tienen algo No son capaces De poner un asfalti Por lo menos Tirarle por lo menos así Este ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo es que se llama eso? Este Concreto Concreto No son capaces Concreto a las calles Para darle una estabilidad Mejor a la gente Porque tú cobras 5 dólares Por persona Que se va a quedar Que va a acampar Enfrente de tu casa Pero No, pero es que Ponle tú algo Esos pueblitos Tú me dices que es un pueblito indígena Indígena, sí Eso lo que sucede Es que Esa plata que cobra Es una plata que se gana La persona Venía a la casa Exactamente Si de pronto Que tampoco te lo estoy diciendo Que sea así Fues un impuesto Que se cobrara Al entrar al pueblo Sería algo que le entraría Digamos a la administración Del pueblo La administración De ese pueblo A lo mejor Si dices que es un pueblito indígena Eso debe ser un corregimiento Hermano Pero saca tú Un corregimiento Un corregimiento De otro pueblo Entonces Yo que vivía Un corregimiento Te lo digo La plata De los pueblos La administración Siempre se la queda O sea No invierte en plata Jamás En el pueblo Pero o sea Yo lo haría Por lo menos Yo Yo lo haría Por lo menos Yo veo un barro Mira la estrategia Que yo haría Yo me pongo a ver a la gente Y yo digo Ven acá Si ellos Le están cobrando Ahí a 5 dólares Y están durmiendo Ahí en el barro Como quien dice Están acampando Ahí en un barro Porque no hago yo Un piso aquí Enfrente de mi casa Y le cobro 10 dólares 10 dólares ¿Me entiendes lo que te digo? Ah bueno Sí Es que ya eso Es mentalidad De cada quien Ya eso sería Una estrategia Sí claro Porque por lo menos Hay gente que te dice Quédate adentro de mi casa ¿Cuántos son ustedes? Somos 10 Bueno acá En pegas adentro de mi casa Pero te vamos a cobrar 10 dólares por persona ¿Me entiendes? Pero man Hay gente que los paga Por lo menos yo Yo los hubiese pagado ¿Sabes por qué? Pasa que cuando yo llegué Estaba muy colapsado ¿Me entiendes? Ya todo estaba Ya todo estaba ocupado Porque había muchísima gente Demasiado Y a nosotros Nos tocó dormir en el barro Porque como quien dice ya Ay yo me acuerdo Que yo salía de ahí Y me daba una rabia No Ya tú estabas adentro Ya tú Veías las paredes de la carpa Pero salía Y veías Estaba la carpa Yo me acuerdo Que habían dos amigas mías Hablando así Por fuera de la carpa Están hablando ahí Y su vaina Y yo salí obstinado Y yo Quien bondad me dijo a mí Que viniera para esta mierda No sé quién me mandó a mí A venirme para esta mierda Y ahí era la última parada ¿O todavía faltaba? No todavía falta Ahora Una pregunta Ya de aquí Del pueblito este ¿Ustedes cuando terminan Completamente de salir De la selva del Darío ¿Ustedes llegan a la ciudad de Panamá? ¿O a dónde llegan ustedes? Llegamos a una A un pueblo de Panamá ¿Dónde ya por fin? Me refiero ¿Dónde ya por fin puede Tomar un vehículo Para arrancar? Por lo menos De bajo chiquito Tú tienes que agarrar una pegagua Ahí tú tienes que hacer un registro Primero Ajá Un registro es Siempre tiene que ser De un día para otro Porque Obviamente De registrado De registrado y para salir mañana Hay mucha gente Haciendo la cola Ya listo Son colas Extralargas Ya me entiendes Entonces ¿Qué pasa? Que el registro dura hasta cierta hora Por ejemplo A veces dura hasta las 9 de la noche Y eran por lo menos Las 10 de la noche Y nosotros todavía no habíamos llegado allá Nos tocó hacer O sea Como quien dice acampar Hasta el otro día Ya Para hacer el registro Luego de que tú hagas el registro Tú tienes que hacer otra cola Para agarrar la piragua La piragua vale 25 dólares ¿Cuánto se demora? Se demora 4 horas En llegar a la ONU A la ONU A la ONU Y eso es como una laguna O algo así Es una laguna mano Es un río Un río O sea Hay ríos Hay una parte que le dice El río grande Que es lo que yo te digo Que ahí estaban los cocodrilos ¿Me entiendes? O sea Ahí realmente estaban los cocodrilos Mano Y tú veías los cocodrilos ahí Parchados Parchaditos ¿Me entiendes? Como si nada Ahí yo tenía los cojones aquí hermano Porque las piraguas Te lo juro Este Andy No es por ofender Pero yo creo que tú No cabes en una piragua esa Te lo juro Estas piraguitas Son como el ancho de esta vaina Son como el ancho de esta vaina Son como el ancho de esta vaina Eso no es muy grande Es una canoita con motor Son canoitas Es una canoa con motor Exacto Una canoa con motor Esa Exactamente O sea Yo te lo juro Que a mí me llega A mí la piragua Me abordaba Todo el cuerpo ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué pasa? Que Hay personas que por lo menos Claro Es un decir Tú sí cabes ahí Pero o sea De verdad De verdad No pero yo me monté Yo sé lo que habla Porque yo me monté Una vez una vaina Un manglar Una vaina de esas Que tú cuando te montas Sientes que te haces silla Bueno yo sé qué pasa Que ahí van flacos Gordos Medianos Bajitos Esa vaina Va desequilibrado Es de esta anchura Pero es como de este alto Y el agua va por aquí Exactamente No el agua El agua por lo menos Esta es la orilla Cierto Tú tienes el codo aquí El agua lo tienes aquí Literal Sí Esa vaina prácticamente un día Yo sé Yo una vez me fui para Nueva Venecia Y esas son esas mismas piragas Que te dijeron Bueno entonces ¿Qué pasa? Que Un ¿Cómo se llama? Un doblecito Así Un doble ¿Tran? Vas para el piso De una Bueno para el piso No para el agua Y ahí lo que hay son los cocos Y ahí están los cocos Esperándote los cocos ¿Entiendes? Andar loco Papi tú vas pasando por ahí Tú los ves con la boca abierta Esperando el momento Que esa canoa se voltee ¿Me entiendes? ¿Qué probabilidad? Me imagino que esos diariamente Están pasando por ahí Diariamente ¿Qué probabilidad es que esos cocodrilos Diariamente se coman? Hoy Hoy comimos tres Yo diría que mano Yo te voy a ser sincero Yo digo que esos cocodrilos No se mueren de hambre ahí mano Diariamente Yo digo que esos cocodrilos Se comen Se comen Y vamos a hablar de gente Diariamente Digo que se comen Por lo menos una persona diaria Por lo menos O vacu Le promedio Para mí Para mí Mano por el peligro Porque es que la canoa Como yo te digo Por lo menos Esos indígenas Ya están acostumbrados Ya están acostumbrados A ver esos cocodrilos Y ya les parece normal Pero uno que no los está acostumbrado a ver Se vuelve El problema es que alguien Se desespere Se mueva Y ponga en peligro Entonces tú coges la piragua esa Y cuántas horas duras ahí en el agua Cuatro Cuatro horas Y cuando llegas ¿A dónde llegas? A la ONU como tal La ONU es un pueblito Ya es como decir Panamá como tal O sea Porque es que Es que Es que Es que como te explico Este Bajo Chiquito Es Panamá Pero es una zona indígena de Panamá Un recuerdo Ah pero me refiero ONU Pero la ONU que es No es Panamá como tal Organización de Naciones Unidas Es la Organización de Naciones Unidas Exactamente Pero está dentro de un pueblo Está dentro de un pueblo Ok Tú llegas a ese pueblo Llegas a la ONU Y cuando tú llegas a la ONU ¿Qué haces ahí? Bueno ahí tú Por lo menos Si tú Tienes por lo menos Una cortada Ok Te atienden Te dan comida Entonces tú llegas al pueblito O sea eso es como Como la Cruz Roja O Cascú Azules La Cruz Roja Exactamente Una entidad neutral Neutral Exactamente Vale ahí antes Tú llegas y te gileas Ya tú Ya tú estás bien Ya tú ahí Te tomas unos mini Tan 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 Y arrancas otra Y va a caminar A caminar No pero ya ahí tú Ya ahí tú Tu primer vehículo El primer bus Que te lleva a Costa Rica Del pueblito Del pueblito A Costa Rica O sea atraviesas Panamá En ese bus A todo Panamá Atraviesas en ese bus Todo Panamá Todo Panamá Cuanto tiempo Pero que pase Cuanto tiempo ¿Cuánto tiempo Ibas en ese bus? Cuatro horas creo No Todo cuatro horas No 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 Pero Panamá Se atraviesan Cuatro o cinco horas No no De ahí tú Tú llegas allá Como en Yo te voy a ser sincero Bueno nosotros ya Déjame acordarme primero De algo Si nosotros llegamos Una mañana Nosotros salimos No maricas son más Son como doce O dieciséis horas Más o menos De viaje Ah pero a Costa Rica Digo lo que decía Era salí de Panamá Ah no salí de Panamá A la capital de Costa Rica San José San José No me acuerdo Que Pero o sea Lo que es Panamá Busca la frontera de Panamá Con Costa Rica Pregunta Cuando estás ahí O sea Pasaste cuánto tiempo En el Darién ¿Cuántos días Fueron tres Cinco días Cinco días O sea Y de ahí De cinco días Doce horas a Costa Rica A Costa Rica Y de ahí De Costa Rica Son doce horas más A llegar a Nicaragua A Nicaragua Nicaragua O sea Ya va a 24 Después en Nicaragua En Nicaragua también es fuerte Después en la dictadura Esa dictadura ya Eso es pura pura Ey hermano Tú vas a ver la pobreza Ey mi Venezuela Mano Tú en Nicaragua y Honduras Tú vas a ver la pobreza extrema Mano Ey pero pobreza extrema Burda de pobreza Uf Burda de pobreza Mano Cuando yo te Yo pensaba que nosotros Éramos el país más pobre del mundo Pero no Yo me di cuenta que Pasa un haitiano y se ríe Ay Perú Un haitiano también Verá acá Tú pasas por Por todo eso O sea cada vez que llegas a un pueblo A un país Vas cambiando de bus ¿Cuánto te cuesta un bus de eso en dólares? Supongamos este De Panamá a Costa Rica Son cuarenta dólares Y de Costa Rica A lo otro Cuarenta dólares O sea se ha aproximado Un cuarenta dólares A través de cada uno de esos países A través de cada uno de esos países En cuestión migratoria Papeles Retene policiales Nunca hubo nada de eso No porque es que cuando tú Cuando tú llegas a Bajo Chiquito Tú vas a sacar un Permiso Un salvo con tu Digámoslo así Un permiso que es el que te va a dejar Pasar por todo Pero es un salvo conducto Que te dan unos días ¿Entiendes? O sea eso es como que Pasajero Es para que pases Para que tú pases Transitorio Como quien dice un permiso Para que tú pases Ey pero pasa pero no te puedes quedar Ojo Te quedas y quedas ilegal ¿Entiendes? Entonces te dan como unos días Me imagino yo O sea cuando te echas de ahí De Panamá Cuando llegas a Bajo Chiquito Que ya empiezas a agarrar Los primeros vehículos Hasta llegar A la frontera de México Con Estados Unidos Ya ya Como como repíteme la pregunta O sea tú llegas a Bajo Chiquito Agarras a la ONU Perdón Y agarras tu primer vehículo ¿Cuánto te demoras de ahí Hasta la frontera de México Con Estados Unidos? No es que tú no vas a llegar Directo hasta allá No obviamente no Y tú te vas a demorar como Ajá ¿Cuánto te demora? Como 15 días Para llegar Como 15 días más o menos ¿Y tú pasaste Frontera de México? Sí claro ¿Por qué? ¿Por El Paso? ¿Por San Diego? ¿Por dónde vas a ir? Yo pasé por una parte Que se llamaba Tapachulas No pero ya Esto es prácticamente El final Por eso le he preguntado ¿Cuánto te echas Desde lo que es Panamá Hasta la frontera De México Con Estados Unidos? Porque La gente dice No el Darien Y tú te pensarás Bueno atravesó el Darien Ya llegó a Estados Unidos Ahí apenas Empieza tu viaje Largo O sea Ahí fue lo más difícil Pero ahora empieza el viaje Y después vienen Los puntos cero Que es la frontera de México Que eso lo hablaremos En otros podcasts Claro Pero yo creo que Eso es algo bien interesante Yo quisiera Para ir concluyendo esto Es ¿Qué te dejó el Darien Como persona? Mano La verdad La verdad Como te dije ahorita Al principio Valorar Valorar las cosas Valorar todo Ey tú Adentro del Darien Tú deseas una almohada Por lo menos Te lo juro Una almohadita Así Bien Nada Tú papi Puro piso Puro piso Otra cosa Yo sé que cada persona Y cada situación es diferente Y no uno puede hablar Bajo la necesidad de otro Pero ¿Recomendarías a alguien Por más desesperado que está Que hiciera ese viaje? Yo no lo sé O sea Yo le voy a decir algo Porque es que Muchas personas critican Que uno lo cuenta Para motivar a la gente De que vaya Yo no lo motivo Yo más que todo lo hago Es porque Para que la gente sepa Cómo es el viaje Y por lo menos Tomen la conciencia Y si pueden hacerlo Por otro método Mejor todavía Porque la verdad La verdad Si es duro O sea Para qué decirte que no Porque sí No recomiendo a nadie Que se meta para allá A nadie No Bueno hermano Nada de agradecimiento Por el tiempo Vamos a que la gente decida Si quiere una segunda parte De cómo llegó a México Cómo pasó a Estados Unidos Y cómo fue el Recto del camino Cómo fue la vuelta para atrás Para la vuelta para atrás Yo quiero hacerte una pregunta Yo te veo más flaco ¿Estás flaco porque Por tema de eso? ¿Por tanta sardina o...? Ah malo por tanta sardina Pero fue por otra cosa Que me pasó en México Que si la gente quiere Que contemos la segunda parte De cómo fue la cosa Para llegar a México Yo lo voy a contar La gente dice Bueno llegas a México Llegas a la frontera y cruza No, México es un verguero El paso El río grande Todas esas vainas México es un tema Los coyotes Porque conociste coyotes Me imagino El tren Todo eso Son historias bacanas Entonces nada Que la gente decida Que en los comentarios Si le gustó este episodio De sobrevivir al Darien Y si quiere la segunda parte Síganlo en sus redes sociales A Ranier Yo soy Ranier En todas mis redes sociales Pueden seguirme Y allá también Claro Y donen para ver Si le podemos Repubrir los 300 dólares Que se gastó en el Daniel Ah también También Sí, sí, sí Ya saben Pueden seguir también A Roberto Uribe En sus redes sociales Que estén apareciendo Ahora mismo en pantalla A nuestro amigo Raniel A mí O al señor Andy Alonso Que está por aquí también Y a Humal Podcast Tenemos Telegram también En la descripción Pueden unirse Tenemos Facebook Tenemos Facebook Estamos también ahí activos Con nuestros clips Algunos que otros sketch Así que ya saben Nos vemos en un próximo episodio La otra semana Como siento Manny Siento menos Nos la pedimos Y nos vemos en el próximo episodio Chao